¡Atácalo Gutiérrez! ¡Iníciale! ¡Atácalo Gutiérrez! Quise abrir tu carro para editar mi maleta y lo cerraste hoy. No, 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 ya no puedo. Mejor me sigo con el papel. ¿Tiene sol? Sí, va a estar el sol. Pero está bien. Después a las 8 o a las 2 de la tarde. En diciembre es padre. En primavera. El peor momento. O sea, ahorita ya es verano. Ahorita ya bajó la temperatura. Porque ya la lluvia ya refrescó un poquito. Pero el sol sí, pégate. No estás acostumbrado. Perros, papá. ¡Le probíselo! ¡Sí! ¡S었습니다! ¡No! ¡Buena el wereno! ¡Una! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Buenasjud ¡No, no! ¡No! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. Segunda oportunidad para Leones Cornada Camila para cantar y en la carrera domingo para Leones Cornada Camila ¡Gracias! 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 ¡Fueron el Majerías! El segundo gol para Leones con Navaca. 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 El segundo gol para Leones con Navaca.